Señoras, señores, el aplauso para el musical de la señora Reina Rich. ¿Te puedo hablar al oído y decirte, papito, no tenés una amiguita para que salgamos los tres? En cuanto te vi hoy acá, pude ver que eras un hombre distinto, con mucha clase. Fue hermoso y tan sensual, te gustaría ver qué bien la puedes pasar. Ven y que te voy a contar, no me entrego a nadie con facilidad. ¡Hey, vos papi! Ven, gasta un poquito en... La quieres pasar bien, bien, bien. ¿Qué tal si es junto a mí, bien, 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 puedo hacer que bien, que te guste, que te guste, que te guste? En cuanto te vi hoy acá, pude ver que eras un hombre distinto, con mucha clase. ¡Hey, vos papi! ¡Hey, vos papi! ¡Hey, vos papi! Ven, ven, gasta un poquito en mí. Ven conmigo. Ven conmigo. Ven conmigo. ¿Qué te parece, papi? Mmm. ¡Aplausos para Reina Rich!